Cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban interesados en seguirle mientras recorría paso a paso su sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el calvario. El cielo notó las afrentas y las burdas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Jesús presenció la obra de dos fuerzas contrarias. Satanás arrojaba constantemente tinieblas, angustia y sufrimiento sobre la raza humana y Cristo oponiéndosele. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía con más ardor. Cuando Cristo exclamó en su agonía, consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Gracias. Gracias. Gracias.